como por ejemplo la que la visita que no hizo la segunda visita que no hizo el grupo punch ayer ya con el dueño de la empresa con huido a la instalación de linares y algo que a nosotros nos satisface porque es un pasito más a la posible y esperemos pronta instalación de la industria automovilística aquí en linares la vuelta a la fabricación de coches en este formato híbrido con hidrógeno a linares tras ocho meses de trabajo nosotros hemos seguido trabajando con la empresa y vamos a seguir trabajando con la empresa estemos donde estemos si el 17 hay un cambio de de alcalde por alcaldesa seguiremos trabajando porque es nuestra responsabilidad como partido socialista nosotros ponemos a disposición el empleo que hemos generado y que se va a haber implementado e incrementado también en estos próximos meses a disposición de los linarenses no hacemos como hacen otros que prometen tres mil puestos de trabajo y si son alcaldes o alcaldesas dicen que los van a traer y cuando no lo son lo desechan esta visita del grupo belga punch a la instalación de linares fue una visita en la que yo la denomino o la pueda puedo ponerle el adjetivo de satisfactoria se llevaron una muy buena impresión nos pidieron algunos datos vamos como he dicho a seguir trabajando con ello ya seguir trabajando con el ministerio para que a través de los distintos expertes tanto del ministerio de industria como del ministerio de transición ecológica podamos poner recursos suficientes a su disposición para como digo que se vuelva a fabricar el automóvil en las instalaciones de santana con una creación o posible creación de empleo de más de 1.100 puestos de trabajo por el grupo belga ya tiene desarrollado un trabajo porque ellos ya fabrican en otras partes de europa la implantación aquí es versa sobre las necesidades que tienen de inversión en el propio parque empresarial porque el tema de construcción de patentes y clientes ya lo tienen muy avanzado casi finalizado nosotros ya sólo nos falta con ellos saber si es viable la inversión que más o menos solicitan a través de los distintos expertos y subvención y financiación de los ministerios que ellos se llevan la impresión que se lleva todo el mundo cuando llegan a instalaciones que están obsoletas se llevan una pequeña decepción pero bueno se le anima a través de esa iniciativa que tomamos nosotros que a través que es a través del ministerio meter recursos poner recursos tanto de financiación como de subvención a su disposición aquí se habla mucho de los cinco millones de euros que puso la junta de andalucía para el parque y que no se ha echado ni un duro ayer firme yo la adjudicación del contrato de demolición de la nave c un año y medio después y todo el mundo habla de los cinco millones de euros que están en el cajón yo no sé en qué cajón yo me he tirado 11 meses de alcalde y no encontré esos cinco millones ni en qué cajón están pero está claro que con cinco millones de euros se podría haber agilizado la llegada de empresa al parque nosotros lo estamos haciendo sin esos cinco millones de euros estamos haciéndolo a través de compromisos como con sap bay del ministerio de industria a través de compromisos con los expertos del ministerio de industria del ministerio de transición ecológica de llevar a cabo la instalación de esta empresa en un parque obsoleto por eso nosotros hemos dicho y no nos cansamos decir que la gestión del parque debería de estar a disposición del ayuntamiento pero también la económica por lo que he comentado antes del consenso y de la creación de empleo es muy fácil decirlo luego llevarlo a cabo es difícil cuando alguien te dice que la junta andalucía ha dado cinco millones y medio de euros para la adecuación del parque pues cuando en tres años no se ha tocado un ladrillo en el parque pues te dice mucho del compromiso que tienen algunas administraciones porque lleguen a empresas a linares nosotros hemos tenido que andar solo como sabéis mi agenda ha sido repleta de viajes a madrid porque a sevilla ninguna me han llamado creo que es importante que la gente lo sepa el trabajo previo que se han hecho para la búsqueda de empresas empleo que es lo que más me preocupa yo lo pondré a disposición del equipo de gobierno pero estaré encima de esos proyectos porque esos proyectos sí pueden correr un claro un claro riesgo porque ya lo han demostrado en los tres años anteriores como han dilapidado todo el empleo que se estaba generando en linares por eso mi intención es seguir en contacto con toda la empresa hasta que se instalen finalmente no 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 no